Música Gente pongan atención a esta entrevista porque estoy con uno de los jóvenes del regional mexicano que se va a convertir en todo un suceso a nivel internacional, está dando pasos bastante sólidos en la música con su estilo, su talento, esa manera de interpretar y es un gusto platicar con Neto Bernal después de prácticamente un año que hablamos de ese primer lanzamiento de tu disco, de tu segundo disco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias Marco, aquí estamos ya por segunda ocasión, ¿no? Gracias a Dios y la vez pasada también fue a través así de virtualmente, creo que sí, ¿verdad? No, la hicimos todavía en tu disquera, en Universal, exacto, ahí cuando estabas presentando, después de hoy que hablábamos justo como de esta forma que estás ya dedicado absolutamente a tu proyecto en solitario, Pero oye, han pasado muchas cosas contigo, ahorita estás con cinco nominaciones al Premio Lo Nuestro, que es uno de los premios obviamente más importantes de la comunidad latina y además acaparando, o sea, tienes cinco nominaciones de nueve básicamente que se destinan al regional mexicano, ¿cómo es que te sientes? ¿Cómo recibes la noticia? Porque estás compitiendo con gente como Alejandro Fernández, con Cristian Nodal, en otra con Camilo, Raúl Alejandro, o sea, es una locura, ¿cómo te sientes? La verdad es que, la verdad, les voy sincero, yo, yo, en cuanto me dieron la noticia, la verdad, al principio no me la creía todavía, no me la esperaba porque, pues, fue una noticia súper, súper, pues, demasiado buena para ser realidad, ¿no? O sea, bien rápido, o sea, de que me comentaron de que neto, tenemos una sorpresa, estás nominado a cinco categorías distintas en Premio Lo Nuestro, o sea, no nomás, no nomás una, me dijeron que cinco y yo como que no manches, o sea, por eso, yo dije, no lo creo, y luego, como estamos en pandemia, me lo dijeron por pantalla, pues, o sea, dije como que, es neto, o sea, me pellizco, si estamos, como que no estamos soñando, estamos bien, ok, voy y checo premios, y sí, o sea, me están etiquetando de que sí estaba nominado y todo, y yo como que, pues, sí estoy nominado, y yo como que, wow, qué padre, significa demasiado para mí por la razón de que, precisamente como lo comentas, estoy junto a artistas con los que yo sigo su carrera hace tiempo atrás, con los que admiro, con los que admiro su música, y me llena de orgullo el estar, pues, el estar participando ahí, el estar nominado a unos premios por alguna canción, o por cualquier, por cualquier cosa, por el dueto con mi amiga Carolina Rose, de la canción de Si Quieres, estar nominado así con, con, con semejantes artistazos, no, hombre, me llena de, de mucho orgullo y mucho agradecimiento con Dios, primeramente con la vida, con mi compañía, y con toda la gente que me ha apoyado desde desde el principio, y estamos, pues, más motivados que nunca, porque estos son como nuestros premios, nuestros regalitos a nosotros, los, 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 los artistas que, que les brindamos música a todos ustedes, son como nuestros premios, nuestros, nuestra felicidad, porque, porque ahí nuestro trabajo, pues, es como si nos lo estuvieran premiando, es como si ya, ya, pues, estar en los premios, ya estar nominado, la verdad, para, para mí significa, pues, bastante, me, yo me, yo me acuerdo cuando miraba los premios desde años atrás, y que, que, como le daban para salir en la tele, que, a mis artistas favoritos, o sea, de que ahí estaban mis artistas favoritos, y, y ahora en este, en este caso que me está tocando a mí, pues, me llena de felicidad y agradecimiento. Exacto, es la segunda premiación que vas a tener ahí, en Miami, ¿no? Porque ya habías estado, obviamente, en Reyes Juventud, que también actuaste, o sea, que ya te has codeado ahí con varios, quizá, de los que admirabas, pero ahora lo vas a vivir de una manera distinta, ¿no? Ya, vas a llorar, si es que no ganas, como llorabas en esos concursos de canto que me contabas. No pasa nada, no pasa nada, yo ya he aprendido, mira, yo es lo que le he comentado ahorita en las entrevistas, yo he aprendido a, a que, que es lo que, yo ya tengo experiencia ya en, 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 en ese, como te digo, desde, desde muy, desde muy, desde muy chico, que al principio no ganaba, y que eso es el otro, al final de cuentas, no, nunca he desistido, y, y si en esta ocasión no me traigo uno a la casa, no pasa nada, el siguiente año lo mejor es, entonces, no, 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 no pasa nada, como le comento, voy con toda la actitud y disfrutando del, del, del momento, bien contento, bien feliz, porque voy a ir a, a presentarme, porque ya me están tomando en cuenta, porque ya me están tomando en cuenta para otorgarle también algún premio a algún otro ganador, algún otro colega, cantante, artista, y, y no, hombre, me lleno, me llena de felicidad que ya me están tomando en cuenta para todos estos premios tan importantes, tan importantes, y mira, ya me voy a, 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 a ya, a pasearme un ratito, pues, que ahorita que no he salido ni nada, que me he estado feando, entonces, pues, voy a, 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 a trabajar ahora, ahora, como quien dice, y, pues, bien contento y feliz de la vida, como les comento, voy a, a disfrutar al máximo todo esto, porque, pues, es algo que quería desde, de, de, de chico, salir en los premios, y, y toda esa onda, y ahorita, que está pasando, pues, me llena de, me pone muy contento. Y una gran satisfacción esto, porque te has preparado durante años, eres un chavo que, si bien me decías la anterior entrevista, que no eres el sumamente disciplinado, pero es muy terco cuando quieres aprender algo, y así ha sido guitarra, y así ha sido en tus clases de canto, y, y también otras cosas, y los pianos, y, y cosas así, pero es sumamente, no sé si llamarlo casualidad, lo que ha pasado contigo, y con el tema de si quieres, porque era un tema que originalmente lo habías hecho tú con un gusto, que querías compartir con tus seguidores a través de redes sociales, y mira, tres años después, porque se fue incluido en Con una sonrisa, tu primer disco, tres años después, un poquito más, pues, te ha dado muchos frutos. Con todo este éxito, ¿el compromiso también crece? Pues, no, sí, claro, yo creo que se le llama, se le puede llamar bendición, bendiciones, porque siempre me mando, siempre le comento a la gente, y, y, y trato de compartir lo poquito que sé, y lo poquito que a lo mejor me ha funcionado, ¿no? Bueno, la neta, no soy, la neta, así, de que tú digas religioso, de que me lo vas a hacer en iglesia, no, o sea, hay veces que yo sí hago oración conmigo mismo, aquí en mi cuarto, a gusto, o sea, tengo contacto con Dios directamente, así, a, 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 yo mismo, pero yo por mi propia cuenta, pero también lo que me ayuda mucho es que, a, a, cada día que me levanto, me levanto positivo, me levanto con algo, con algo que hacer, ahora, ¿ahora qué voy a hacer? Mira, ahora tengo esto, y que voy a hacer esto, y que tengo que practicar para esto, y para ser mejor en esto, tengo que hacer esto, entonces, así va, así voy viviendo mi vida, y estoy bien feliz, bien contento, disfrutando, y nunca he enojado, nunca, tengo prohibido enojarme acá, es muy raro que me enoje, entonces, yo creo que eso, eso atrae, 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 atrae positivismo, atrae bendiciones a tu vida, entonces, yo, a lo poquito que, que, que siento que me ha funcionado eso mucho de, 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 de estar bien conmigo mismo, a, positivo, y, obviamente, trabajar duro para, 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 para que mis sueños, o lo, lo que sea que yo me proponga, poder lograrlo a futuro, sé que no, 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 no lo voy a conseguir de la noche a la mañana, o estando acostado en mi cama, entonces, sé que, si, ah, ¿sabes qué? ¿qué quieres hacer, Neto? Me pregunto y me hago la pregunta, que quiero, quiero, quiero hacer esto, quiero salir, bueno, por ejemplo, quiero salir en los premios, ¿qué ocupo para salir en los premios? Ajá. Ok, ocupo, pues, grabar una rola que, 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 poder llamar la atención, poder llamar la atención, entonces, me voy a, a rolas que son difíciles de, de interpretar, que son difíciles, que a lo mejor, que pueden tener, ah, ok, ¿por qué? Porque llamas la atención, entonces, ¿qué es lo que me llevó a grabar? Sí, lo que me llevó a grabar, si quieres, si quieres, es una canción difícil de interpretar, y, sí, es una canción difícil, y dije, ¿sabes qué? Pues, es lo que llama la atención, si lo, si, hay de dos sopas, o lo haces bien, o lo haces mal. Ajá, 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 ajá. Pero con esos dos que tienes, llenaste los pantalones, o sea, a la gente le encantó, le dio vida a ese tema. Me puse, me puse en saco, y dije, lo voy a hacer, yo lo voy a, yo confío en mí, lo voy a hacer con todo el corazón, con todo el empeño, me preparé, obviamente, antes de, de ir, me cuidé al estudio, que, que un mes, a lo mejor, para irme bien bonito de la garganta, andar bien, bien vocalizadito, todo el show, antes de, de llegar, yo, o sea, vocal, vocalicé, antes de grabar la canción, todo bien, y, y, y le di, incluso me acuerdo que tenía una botella de coñac, porque me estaba poniendo medio rompito, y tenía una botellita, pues, para pegarle unos, unos traguitos, porque supuestamente, a lo que he oído, que chente. Se abre más, se agreganta. Ajá, se echa un coñaccito, dice que se echa un coñaccito, para que, para que ande acá, entonces yo quise seguir al tip, ¿no? Pero, no, así fue, y, y yo creo que eso me ha ayudado bastante, o sea, ya ahorita entramos en, así como en conversación y todo, pero sí me ha ayudado bastante, el, el mantenerme bien positivo, feliz, a, a pesar de que a veces, a veces a mí también me pasan muchas cosas que digo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y que no, o sea, es lo mismo, o sea, pero trato de eso, hacerlas por un lado, tengo a veces problemas, yo ahorita tengo dos que tres problemitas y que tengo que arreglar antes de irme a Miami, pero los traigo ahí como que, ay, X, X, no les pongo importancia, pues sé que se me van a arreglar y sé que se van a dar las cosas para, entonces, así es lo, 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 lo humildemente como le comento yo a Antón, a esa gente que, que a veces me preguntan, entonces, ¿cómo, cómo le haces o, o, es lo que yo les comento, que ayuda mucho el, el que tú te mantengas bien positivo y, y, y que tú mismo te eches porras, es que yo sí puedo, ¿cómo que, cómo que, cómo que, cómo que yo no voy a poder, yo tengo que poder, o sea, claro que puedo, si él puede, yo también puedo y hay que echarle ganas, no más, sí, hay que ser positivos y, 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 echar para adelante, tus sueños, sí, mande. Que además es parte, obviamente, como de este ejemplo que quieres darle a todos tus seguidores de, obviamente, se pueden lograr los sueños, solamente hay que trabajar, hay que persistir y hay que resistir todo lo que, lo que conlleve también, ¿no? Sí, claro, oye Neto, ahora con todas las nominaciones, con el éxito, con tus, con, obviamente, entraste a Billboard, que era una cosa, loca, ¿no? Que entran los grandes y que tú has entrado también, ¿qué te dice tu papá? Que tu papá ha sido principal, uno de los principales, o si no, el principal impulsor de tu carrera, o sea, él era los tres años, dijo, este niño tiene talento y lo voy a animar a que desarrolle ese talento, ¿qué te dice ahora tu papá? No, hombre, pues, bien contento, yo lo puedo notar, a lo mejor a veces no me lo dice así directamente, pero, pero, bien contento y, y, no, obviamente me felicita en todas mis premiaciones, en todos mis premios, en todo, me apoya en lo que, en todo lo que puede también, muy agradecido con mi, con mi familia, con toda mi familia por todo el apoyo que me han brindado desde, desde muy chico, porque, pues, como le comento y siempre lo voy a decir, ellos fueron los que me descubrieron, los que tomaron iniciativa en, 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 en prepararme, en, a lo mejor, a lo mejor en la que en un tiempo pagarme un maestro de canto para que yo mejorara, en, en llevarme a, a concursos de canto, sea lo que sea, o sea, mis padres me han apoyado desde muy chico y, pues, si me apoyan desde bien chico, ahorita, ahorita ya que me estoy dedicando a eso, pues, con más razones, ya, ya ahorita están apoyándome con, con todo y me da mucho gusto que, que se sientan orgullosos de mí por, porque, pues, ellos son los que iniciaron, es lo que me, ellos son los que me iniciaron, así como lo dices tú, ellos son los que me iniciaron y, y, y me descubrieron, entonces, que ahorita que todo esto esté fluyendo cada vez más, cada vez más, pues, siento que ellos también como padres, siento, pueden sentir que hicieron algo, pues, padre con su hijo, está padre, es que, si tú, es, eso es responsabilidad de los padres, yo siento que es responsabilidad de los padres, cuando está chico, pues, hay veces que uno te puede gustar mucho, tienes un talento y te puede gustar mucho algo, pero si el padre no te presta la atención adecuada para, 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 para desarrollarlo, para que tu talento se, se expanda más, pues, hay veces que, pues, está canijo, ¿no? Pero, gracias a Dios, ese no fue mi caso y, en mi caso, pues, sí me, me apoyaron y, ahora, ahora, lo siguen haciendo incondicionalmente, siempre. Oye, y ya en ese nuevo disco que estás preparando, que durante la cuarentena has estado escribiendo muchísimo y muy pensativo en las madrugadas, sobre todo, ya habrá, por fin, ese tema completo para tu papá que has dejado inconcluso, porque ya tu mamá tiene uno. Sí, ¿mande? Sí. Ya tu mamá tiene uno. Sí, no, claro, y ahí está un poquito más avanzadillo, fíjate, o sea, todavía en realidad, todavía no me, no me, yo quiero, como la, la gran amor de mi vida la saqué, ya cuando, cuando, creo que duré, bueno, no duré tanto, duré como unos tres meses, tres, cuatro meses, no sé, o cinco, no sé, en, 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 porque le compuse un pedazo y después que la volví a retomar, compuse, o sea, compuse lo demás, con mi padre también tengo lo mismo, o sea, tengo ciertos pedazos y tengo cierta estructura de la canción, pero todavía no la finalizo, pero sé que en, en un momento en esos de que te, te llega a veces, a veces se retoma cierta canción y, y pues la termines, entonces, ojalá ya fui pronto, la neta, ya la quiero terminar también. Oye, Neto, una de las cosas que me contabas era tu sueño de comprar una casa a tu mamá, siempre la familia es importante, eh, cuando estás lejos, ahora de pronto, cuando ha salido, ahorita obviamente estás en casa, no, resguardándote y demás, pero cuando estás lejos, ¿qué es lo que más extrañas? De quizá ese seno familiar, de tus amigos, porque la fama te da muchas cosas lindas, pero también te quita, muchas. Sí, claro, no, pues la verdad es que yo, ahorita, ahorita, es que yo me siento bien normal, o sea, me siento bien natural, bien así con mis amigos, o sea, con mis amigos tengo, tengo nomás mi bolita, o sea, mi, mi bolita de pequeños amigos que ya tenía desde hace tiempo, o sea, y luego más ahorita con la pandemia, es como que, pues no puedes andar con un chorro de gente, o sea, nada, o sea, sí he visto a mis amigos, mis camaradas de que, ah, un sábado, que, unas, como el, este, el domingo, un verbo, ah, una cervecita, está bien, a gusto, tengo cuatro, cuatro, cinco amigos que, que nos juntamos y sacamos la tele y nos vamos a cotorrear y todo, o sea, pero, pero ahorita me le he pasado a lo mejor muy calmado y a lo mejor no, no tan, tan explotado, tan, ahorita que me, porque ya me han hecho esa pregunta también como una o dos, dos, tres veces, y yo me siento bien natural, bien normal, como, como, como si no, no hubiera cambiado nada, pues, o sea, en realidad, me, me explico, o sea, me siento bien normal, ah, obviamente, como le comento, no, no he salido, nomás, tengo mis circulitos así bien, bien, o sea, pequeños de, de amistades con las que convivo y con las que, con las que cuando no estoy con mi familia, ah, ok, está bien, o voy un latillo a, 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 a despejar, ¿no? Porque a veces uno también no puede estar tanto tiempo, hay veces que estoy yo componiendo, me ocupo despejarme, me ocupo salir un poquito de la casa, así, alejarme unos, alejarme también, sí, alejarme unos metros acá, aunque mínimo vaya a la esquina, pero, sí, entonces, bien. Oye, Lito, ya estás, o sea, estás a punto de estrenar un nuevo tema que se llama Sé que te hago falta, que sale ya en unos días, es parte de ese nuevo, es, es parte de ese nuevo álbum, igual que vas a meter Nunca Pensé, o, o, o los otros dos temas también que lanzaste. No, 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 esos ya, ya, ya son, fueron sencillos y ya esos ya, y ahorita, por, 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 por ahorita también, ah, es, le, tengo preparado, o sea, yo les tengo preparado algunos, algunos sencillos con videos y todo, para estarle sacando, para yo estar, sigo trabajando, pues yo en mi, en mi, en mi disco, para trabajar lo a gusto, en realidad yo siento que las cosas, así, tranquilo, estar, estar, cómo se llama, pues con tiempo, también se pudiera decir, a veces no tan presionado de que, ah, eso es que la neta ya esta canción la tengo que sacar para el, para el, para, dos, tres días, o mañana, y si, y si, y si, entonces es más, más natural que, que ves que si tú tienes una canción y en ese momento no se te, no se te viene nada que ponerle, pues está bien, déjala, güey, o sea, sí, déjala, es más, entonces por eso ahorita fuimos a, fui a grabar contenido, fui a grabar videos, fui a grabar todo esta onda para, para, para tenerles próximamente, pues, contenido y, y que vayan saliendo canciones, música, en lo que ya se termina ya finalmente este disco para, y ya cuando se termine, pues ya, ya va a venir continuidad, pues de canciones, no va a haber un lapso de tiempo para, para. Para que aguante la gente. Ajá, y ya quiero darle mucha música a toda la gente, ahorita lo que termine ese disco, pues me tengo que ir ya con otro, me gustaría alguno de, 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 de duetos, toda esa onda, entonces, hay mucho por hacer, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que quiero hacer y que quiero brindarle a mi gente, entonces, ah, solamente, es cuestión de, de. Seguir trabajando. Sí, de seguirle, de seguirle echando ganas, de seguirle chambeando. Oye Neto, pues finalmente, obviamente, para que sepa todo tu público de las novedades que vas a ir lanzando antes de que venga ese disco tan esperado, el tercer, el tercer disco, pues dinos tus redes sociales, obviamente, para que estén ahí al pendiente, te den los comentarios, obviamente, de que les gusta, porque me imagino que eso también como compositor te llena para saber hacia dónde vas a llevar tu carrera. Sí, claro, no, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado apoyando mi carrera desde un principio, agradecido infinitamente de todo corazón, a todos los que todavía no me conocen, mi nombre es Neto Bernal, soy originario de aquí de Mexicali, Baja California, tengo 23 años de edad y, 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 y estamos echándole todas las ganas del mundo, haciéndole música de corazón para todos ustedes, para todos mis seguidores, ah, si todavía no me conoces, si todavía no has escuchado de mí, te invito a que vayas y escuches alguna cancioncita mía, que a veces dices un vistazo a las redes sociales, y ahí vamos a estar al pendiente de todos ustedes. Saludos, amigo Neto. Muchísimas gracias, Neto, espero que ese 18 de febrero, que está a la vuelta de la esquina, vengas con varios de esos premios, lo nuestro, y si no, de cualquier manera, es un ganador, porque la gente te ha abierto el corazón, que es lo principal, y bueno, que la gente también no se pierde el estreno de Se ve que te hago falta, tu nuevo tema, y lo estamos viendo ya cuando esté ese tercer disco. Así es, ya este viernes, este viernes 12 de febrero sale, se ve que te hago falta por mi canal de YouTube para que estén pendientes, y pues ya se viene mucha música nueva, como les comento, tanto como este sencillo, de pronto se vienen los otros sencillos y el próximo disco, y ya no vamos a parar, pero muchísimas gracias, sí, ya no vamos a parar, muchísimas gracias por todo el apoyo, y ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias a ti, que siga el éxito, y nos vemos pronto, 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 y ya tocando quizá algo, cuídate mucho, listo, pues esta fue la entrevista con Eto Bernal, obviamente ustedes pendientes de los lanzamientos musicales que está preparando, ya hablaremos después con él sobre el tercer disco y demás, pero vayan a escuchar su música, se van a enamorar, y si quieres, en una de esas, vota también, ahí a través de internet, seguramente se puede hacer una votación para los premios Lo Nuestro, nos vemos en la siguiente entrevista, soy Marco Rivera. ¡Gracias!